¡Largaron el premio Zableti! Salen muy juntos los competidores y trata de hacer la volantilidad por el lado interior de la pista. El número uno tira medio cuerpo de ventaja sobre el dos, gana terreno abierto el 16. En la cuarta ubicación viene corriendo el 6, a varios cuerpos lo viene haciendo el 11. Este viene presa yendo al 10, al 5, al 15 y al 4. Van en busca de la señal de marcatoria de los 1.600 metros. Punteros con lucha en la volantilidad, pasa a comandar abierto el 16. Va estirando dos cuerpos de ventaja sobre el número uno, tercero el número 6. En la cuarta ubicación gana terreno abierto el 11, este viene presa yendo al 2. Más atrás el competidor número 10, este viene presa yendo al 5. Van en busca de los 1.400 metros. No hay variantes como puntero, el 16 en la volantilidad, estira cuatro cuerpos de ventaja sobre el número 1. En la tercera ubicación se lo vienen disputando por dentro del 6, abierto el 11. Más atrás, quinto lo viene haciendo el número 10. A dos largos viene corriendo el competidor número 5, al pescueso por el centro de la pista el 2. Van en busca de los competidores de la señal de marcatoria de los 1.000 metros. No hay variantes como puntero, el 16 enseña el camino. Cinco cuerpos de ventaja sobre el número 1. En la tercera ubicación viene corriendo el 11 por el centro de la pista el favorito el 10. Más atrás lo viene haciendo el 12. Y por el lado, exterior de la pista, viene corriendo el competidor número 6. Enfrentan la señal indicatoria de los 600 metros y van a hacer el ingreso al tiro derecha final. Lo hacen en estos instantes el 16. En la delantera dos cuerpos de ventaja sobre el 11. En la tercera ubicación el 1, gana terreno abierto el número 10. Más atrás viene atropellando el 12 por dentro del 4, 6 del fondo del 5. Descuentan los últimos 400 metros para el disco con lucha en la verantera. 16, pequeña ventaja sobre el 11. Arrecia su carga por el centro de la pista el 1. Más atrás viene atropellando el 10 desde el fondo el 12. Descuentan los últimos 250 metros para el disco el 11. Domina, estira medio cuerpo de ventaja sobre el 1. Atropella rápidamente abierto el 10. Más atrás el 16, en larga carga el 12. Descuentan los últimos 100 metros para el disco el 11, 6 y el camino. Atropella abierto el 10 por dentro del 16. Pocos metros por el disco con lucha en los tramos finales. Por dentro el 11, pequeña ventaja sobre el 10. Que insisten en el final y cruzaron el disco.